El río Nizao, y es bueno que los amigos televidentes lo sepan, es uno de los ríos que más agua tiene en República Dominicana. Ay Cristo, oye que belleza. Tiene tanta agua que está represado cuatro veces. Tiene cuatro presas. Sí. Higüey, Aguacate, Valdecia y Las Varías. O sea que definitivamente es un río importante de República Dominicana. ¿Qué problema tiene el río Nizao? Su cuenca baja. Lo primero es reconocer que evidentemente el río Nizao es de importancia hídrica para la República Dominicana. Claro. Y en segundo lugar, nosotros tenemos un deber histórico porque han pasado casi más de 20 años sin que ninguna autoridad haya intervenido la cuenca baja del río Nizao. Sí señor. El próximo 30 de abril vamos a juramentar el comité de gobernanza del río Nizao. Ay qué belleza. Con las autoridades locales, alcaldías y directores municipales y actores o personas de la sociedad civil que son claves y determinantes de los pasos que vamos a dar hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.